AMLO lo consiguió. Todo apunta a que el ejército mexicano seguirá en las calles hasta 2028. El Senado aprobó con mayoría calificada esta medida de seguridad pública. Pero, ¿qué significa esto para AMLO, Morena y la Guardia Nacional? Todavía no mucho, pues la polémica reforma regresará a la Cámara de Diputados, donde será analizada y votada de nuevo. Pero ya, estoy seguro que no va a haber problema. Ya que se hicieron cambios en la propuesta original. Pero, ojo, gracias a estas modificaciones, es que Morena logró la mayoría de votos en el Senado. En estas, incluyeron que el Poder Legislativo tendrá acceso a informes semestrales sobre las tareas de las Fuerzas Armadas, por lo que crearán una comisión bicameral con la que se podría llamar a los secretarios de seguridad a rendir cuentas de su labor. Además, se creará un fondo con recursos federales, estatales y del dinero decomisado a la delincuencia organizada, destinado a fortalecer a la Policía Estatal y Municipal a partir del 2023. Finalmente, la Guardia Nacional conservará su carácter civil, aunque opere bajo el control de la Sedena. Y se planea establecer una equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad pública. El presidente López Obrador agradeció a los senadores de la oposición el apoyo a su propuesta. Hicieron a un lado la politiquería. Y confía en que la Cámara de Diputados aprobará las modificaciones. Vamos a seguir avanzando, garantizando la paz, la tranquilidad.